¡Suscríbete al canal! En la imagen se le ve con maletas y se lee la frase, siguiente parada. Al llegar a Mykonos, en Grecia, Loki Verde publicó fotos del hermoso mar y también se lució junto a un amigo que la esperaba en dicho lugar. ¡Finalmente te quiero! señaló Alondra García en la imagen. En esta foto aparece con su amigo Rodrigo Elías, quien es un chef peruano. Al revisar el Instagram del amigo de Alondra García Miró, encontramos que se trata de un grupo de peruanos que están en vacaciones en Grecia. No están juntos, no van a volver, ella está buscando un depa de soltera, revela amigo íntimo de Alondra García Miró. Los rumores sobre el fin de la relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró serían ciertos. Y es que el influencer argentino y amigo personal de la Oji Verde, Javier Rojo, confirmó que el romance entre el futbolista y la modelo terminó. No están, desde ya te lo digo que no están, ella hasta está buscando un departamento en Lima. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Chicos, yo tengo información. Cuéntanos. Ella ha buscado departamentos aproximadamente de entre 80 y 100 metros en la zona de Miraflores, cerca al Malecón, los lindos departamentos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!